Más de 400 ciudadanos del distrito no acudirán a votar en las próximas elecciones, ya que no acudieron a recoger su credencial. Así lo informó el vocal del legístico federal de electores de esta junta, Moisés Mateo Esperilla. De este total de ciudadanos que acudieron, bueno, 420 a las 24 horas ya no pasaron por su credencial. Es un hecho que estos ciudadanos, bueno, la credencial entra en un proceso de resguardo, y no sale a disposición al ciudadano más o menos allá por el 12 o 13 del mes de junio. Saldría otra vez para que el ciudadano tenga la oportunidad de volver a, o acudir a recoger esa credencial. Desde luego no sabemos si estos ciudadanos por algún motivo familiar, personal del trabajo no tuvo el tiempo, o finalmente en algún momento pudo haber tramitado otra credencial en algún otro lado y allá acudió a recogerla. Entonces tenemos 420 que no, finalmente no acudieron y que van a pasar a ser resguardadas hasta pasado el proceso electoral. Esta cantidad de ciudadanos que no recogieron su credencial no representa mucho, en comparación con la que tramitieron su credencial desde el mes de septiembre hasta el pasado 15 de enero. Aunque ya se terminó el plazo para tramitar la credencial, aún la Junta Distrital continúa con la reposición de las credenciales. En estos momentos estamos llevando a cabo los trámites de reposición. Aquellos ciudadanos que la extraviaron, se la robaron o está muy deteriorada, pero que no sufren ningún cambio. Se han presentado ciudadanos a los módulos y nos dicen, bueno, es que yo la extravié, pero vivía en otro domicilio. Ese tipo de trámites no lo podemos hacer porque es un cambio de domicilio. Sin embargo, si el ciudadano en su momento nos presenta la documentación necesaria, podemos hacerle su reposición, pero con los mismos datos. Y este trámite va a estar a disposición del ciudadano hasta el 21 del mes de mayo. Las reposiciones se estarán realizando hasta el próximo 21 de mayo y tardarán en entregarlas como máximo en 10 días, por lo que pidió a los ciudadanos no esperarse al final para que sus identificaciones lleguen a tiempo para las elecciones. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.